¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Primeramente Dios, sean bienvenidos otra vez a tu programa Citas de Ultratumba. Para mí es un gusto saludarlos de vuelta. Estamos transmitiendo de vivo desde Herbario San Pedro. Un saludo muy especial a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales. Así pues, estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas. Hoy vamos a ver plantas medicinales, una muy en particular que llamamos árnica. Es una planta que es muy común encontrar en distintas partes, regiones de lo que es parte de Nuevo León y partes de la región de la Ciudad de México. Esta planta tiene propiedades curativas muy fuertes, de las cuales voy a mencionar algunas, de las cuales se pueden utilizar con mucha confianza. Esta planta árnica ayuda mucho principalmente a problemas de cicatrización. Hay personas que son diabéticas, que tienen problemas, que no cierran las heridas, que no cierran en cuestión. Y pues la pueden utilizar de una manera externa y poco a poco puede cicatrizar. También es cuestión de las úlceras gástricas. Es muy común también personas que padecen inflamación intestinal. Se puede tomar como un producto natural. Recuerden, las plantas medicinales a poca cantidad tienen beneficios, pero si las toman en grandes cantidades, trae contradicciones. Entonces, una contradicción fuerte de esta planta árnica es simplemente que te acelera el ritmo cardíaco, andas todo desesperado, no duermes. Por eso hay que tener cuidado. También hay personas que se hacen heridas internas, de las cuales se les llama hernias. Es muy común. Esto te ayuda mucho a cicatrizar este problema, esta situación y esta forma. Tómala como confianza, tómala una vez al día, eso te va a ayudar mucho. Árnica, planta medicinal. Aquí la puedes encontrar en el barrio San Pedro. Estamos ubicados en la calle Aldama, 345, de Libertad y Reforma, Centro de San Pedro, Garza García. Teléfono, 1476-5210-811-030-2006. Recuerden, no hago pedidos fuera del país, solamente en Monterrey, Nuevo León. Agradezco mucho a los que nos están viendo a esta hora y a este momento. A René Maldonado, compadre, gracias. García Clau, Francisco Martínez, Vinay, Nicaoria, Mirna, toda la gente madrugadora. Sofi Morales, saludos Sofi. Monserrat, Barranco, saludos a Santavera Cruz, que nos están viendo desde este momento en esta ciudad. Gracias. Gracias, Mariana Sabanes, también envío muchos cordiales saludos con la bendición de Dios. Gracias, qué bueno que estuvieron aquí. Vimos plantas medicinales. Síguenos en las redes sociales, recuerda, citas de ultratumba, una leyenda al día. Vamos también a tener lo que es el barrio San Pedro, Facebook, o si no, mi página, Efrainaris Permonizador. Síguenos por también a todos, transmisión directa a Veracruz, Jalapa, desde la invasora 88.9, martes y jueves de 10 a 12 de la noche con tu servidor y amigo Omar y también Efrainaris Permonizador. Bendiciones a ti, espero que estuviste conmigo, saludos y excelente día. Y gracias, volvemos. El barrio San Pedro, promotores de la salud. Hasta pronto.